Bueno, ya que estamos hablando de turistear, les vamos a contar que vuelve la queridísima sección Sin Reservas, donde nos aventuraremos con Giovanni, pero esta vez él irá acompañado de un personaje especial de cada zona. Así que vamos a comenzar hoy y veamos dónde nos llevará y quién es el anfitrión. Y ahora, vamos a turistear aquí en Siete Estrellas. Hoy iniciamos la segunda temporada de Vamos a Turistear Gracias al ICT, solo que en esta ocasión va a ser un poquito distinto, porque a cada lugar que lleguemos vamos a tener un invitado muy especial de la zona que nos va a mostrar sus riquezas y por supuesto, todos sus secretos. Hoy iniciamos en Cartago, precisamente aquí en Orozi, y a quién más podríamos invitar que no a un cartucho súper orgulloso como don Carlos Álvarez, Charlie, Charlie, Charlie. ¿Cómo estás Giovanni? Pura vida. A todos, a todos, a todos, vamos a visitar un lugar y a vivir un lugar exquisito, maravilloso, paradisiaco, y cerquitica de San José, muy, muy cerca, y lo tiene todo, porque Cartago sí lo tiene todo. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece si vamos junto con Carlos Álvarez a disfrutar un poquito de Cartago? Vamos, ahora bien. Nuestro recorrido inició en el Mirador Orozi, un lugar tranquilo para disfrutar en familia y con una vista imponente. Aquí nace la república, aquí nace el país, Cartago. En Cot de Oriamuno de Cartago. Ahí es exactamente donde nacemos. Ahí es donde nacemos. Los primeros asentamientos de los colonos que venían. De los colonos, efectivamente. Excelente. Y hablando de colonos y hablando de otras cosas, digamos, ¿dichos de Cartago? Cartago tiene una particular manera de hablar. Ajá. Por ejemplo, Cho Bonito. ¿Y eso qué significa? Cho Bonito es que estoy incrédulo, eso no es cierto. Como el ¿qué tal? Que me parece el odio mucho de Cartago. ¿Qué tal? Eso es muy Cartago. Claro que después llegó la hora de la aventura, donde nuestro invitado Charlie demostró ser un valiente en las alturas. Bueno, como les comentaba, estamos ahora en Explore Orozi, un lugar maravilloso que además tiene un montón de atracciones. Pero me encuentro aquí con mi amigo Pedro. Pedro, cuénteme, ¿qué podemos encontrar acá en Explore Orozi? Ok, acá tenemos lo que es Rapel, Canopy, Tarzan Swing, Superman. Tenemos uno que es Big Swing, que es de 60 metros de altura, que Carlitos más adelante lo va a realizar. ¡Qué varón, Carlitos! ¡Qué varón! Pero ese es el más grande del país. Uno de los más grandes. Es decir, es bien alto. Para todos aquellos que se temen a las alturas, dense una vueltecita por acá, porque esto hay que superarlo. ¿Oye quién habla? ¡A luchar por la justicia! ¡Vámonos! 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 Bueno, Charlie, ahora estamos aquí dentro de las ruinas de Ujarrás que tienen toda una historia. Me contabas que aquí, bueno, llueve a menudo y se inunda bastante también. Bueno, precisamente una de las razones por las que la gente desaparece en el siglo XVIII, encabezados por los franciscanos de la época, es porque el desbordamiento de los ríos y las inundaciones provocaba una imposibilidad de vivir. Miren, entonces el pueblo se desaparece, se va, se van y quedan las ruinas de... quedan este templo que luego obviamente sufre la devastación de los terremotos, el problema del tiempo, el no haber mantenimiento y quedaron las ruinas. Y terminamos con una pasión de los ticos, los toros. Ok, Charlie, cuénteme, ¿dónde me trae ahora? Vea, aquí, en este lugar, es que si le digo que es Pikachu, pues la gente va a saber que es Pikachu. ¿Pikacho, ajá? Pero estamos donde los Toita. ¿Los Toita? Los Toita. ¿Así es conocida esta familia? La familia se lo dan de Don Marco, de Mauricio, de... Los Toita de Pikachu, paraíso de Cartago. Te vas a deleitar y vamos a hacer que el público se deleite con lo que se presenta aquí, lo que la gente puede ver y venir a disfrutar en un rondel extraordinario. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Ok. ¿A dónde los Toita, papá? Buenísimo, buenísimo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, papá. Ahora sí, corra. ¿Viene, Toro? ¿Viene? Toro, Toro. Toro, Toro. ¿Y o qué manera, papá? Qué bonito los Toros. ¿Y o qué manera? Así es. Los Toros preciosos y todo aquí en Pikachu, pero Cartago, lo que le dije al principio, Cartago es para venir a disfrutar. Así es. Así que los invitamos a ustedes para que vengan a Cartago y disfruten de todas estas maravillas. Pero si usted quiere ganarse un premio e irse a turistear un día de esos, ¿sabe lo que tiene que hacer? Muy fácil. Simplemente buscar en el Facebook de Vamos a Turistear, el tab Trivias Turisteando, responder las preguntas que ahí se hace y así de fácil poder irse a pasear algunos de esos destinos que le estamos mostrando. Ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana con Vamos a Turistear. Chao. Escapate de la rutina. Costa Rica tiene mucho que ofrecernos. Así que, ¡vamos a turistear! Chao. Chao.